La madre de Forrest Gump decía que la vida era como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. En mi casa, mi madre decía que cada hogar era un mundo, pero que al final todos se parecían. Era como el brócoli, que para comérselo hacía falta acompañarlo de una buena historia. El brócoli es el mundo y cada rama un pequeño mundo con su vida propia, pero a la vez cada rama es igual al brócoli total al cual da un fondo. La cuestión para nosotros está en cómo hacer que las TIC formen parte de la vida de los centros y cada centro es un mundo. Así fue que comenzamos contando historias y nos fuimos internando en el corazón de los centros para trabajar y para reunir en el mismo espacio a profesionales e internos. En cada centro se ha ido conformando una pequeña co, un espacio para compartir conocimientos y aprender nuevas cosas y para ir dando forma a los relatos digitales. Y es así que cada centro, usando una misma metodología y aportando su manera de hacer, los relatos digitales va definiendo poco a poco su propia impronta. Cada centro es un mundo y entre todos vamos conformando este brócoli que es el proyecto digital de los relatos digitales. Nuestra aportación a todo esto, además de la formación en el uso de las metodologías digitales, está en la difusión de las producciones y en facilitar el nexo entre los centros y con el exterior. A través de internet, a través de muestras, llevando las producciones directamente a los centros, dando relevancia a las cosas interesantes que están sucediendo. Vamos constatando que esta difusión y esta circulación son un incentivo y una motivación para que el uso de las TIC se vaya consolidando. Para este año hemos añadido un conjunto de acciones que servirán de estímulo al uso de las TIC en los centros penitenciarios. El proyecto Pantallas, a través del cual pretendemos que las producciones se conozcan fuera de los centros y de los ámbitos habituales. La creación de los relatos digitales vinculados a la celebración del Día Internacional de la Mujer y al Día Mundial de la Poesía. El San Giorgio Digitale, que este año alcanza su quinta edición y que vincula a la creación literaria y la audiovisual. Los relatos digitales de Pernadaro Unconte, que conectan personas, voces y sentimientos en fechas tan señaladas. La elaboración de manoles de apoyo a la metodología del proyecto Digitale. La consolidación de una red desde magazines, magazines digitales de audio, que poco a poco va cubriendo todos los centros penitenciarios. El proyecto de Libris, leer, escuchar, mirar, ediciones digitales, que pretende restablecer el vínculo entre el relato digital, el relato escrito o la ilustración, en forma de pequeños libros artesanales o de portales. El proyecto Documentic, de creación de documentales breves en base a contenidos de la Wikipedia. La colaboración con la Yaya Puntic, para introducir en el campo de las TIC de las prisiones, aspectos innovadores como la robótica educativa o la programación. Seguimos contándonos historias, seguimos creyendo que es la mejor manera de dar vida a las TIC en los centros penitenciarios. www.yaya Puntic.org. 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 www.yaya Puntic.org.